Bueno, yo como siempre doy la cara, vine a dialogar y no se puede dialogar. Hay un acto público, digamos, en el cual se ha escrito todas las paredes de acá. Vamos a ver cómo ha quedado. Yo creo que esto se sigue planteando esta situación. Nosotros lo he hecho yo desde el día que asumí, he dialogado permanentemente y especialmente con los secretarios generales de los gremios que están movilizando. Yo no doy problema ni a su gremio, en juntarme la movilización donde sea. Soy un ciudadano de Jujuy, mi familia de Jujuy y voy a defender mi gremio, que es el gremio de la gente. Y voy a estar con ellos, voy a estar con los que necesitan trabajo, voy a estar con los que necesitan educación y voy a estar. Y si ellos creen que a través del PREP se pueden lograr cosas, yo ya me he convencido que no es así, así que directamente dialogando creo que se puede llegar. Y nosotros hemos creado una instancia legal a pedido del gobierno para poder dialogar salario. Si ellos no lo quieren así, yo la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido. Hemos buscado una instancia de diálogo para poder resolver el problema de los gremios. Así que bueno, por eso es que siguen planteando cosas, siguen discutiendo. ¿Cómo? Acá nosotros, acá, acá simplemente yo quiero aclarar una cosa, atención a Morales. Acá nosotros hemos entrado a la casa de los trabajadores, sí, porque esta es la casa de los trabajadores. Acá no se ha roto absolutamente nada. Nosotros acá hemos resguardado justamente esta situación. Hemos venido a manifestarnos en pos de esta conciliación obligatoria, que la consideramos totalmente desmedida. Por lo tanto, acá esta movilización ya estaba prevista, hemos ingresado nada más a manifestarnos. Acá está todo íntegro y no se ha tocado absolutamente nada. Simplemente quiero aclarar eso para que quede bien fijo, porque esta situación por ahí se desvirtúa y eso es lo que nosotros como trabajadores y como representantes gremios tampoco queremos que sea así. Nada más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!